El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez celebró el Día Internacional de la Mujer con una feria gastronómica y cultural en la que participaron trabajadores y trabajadoras de esta institución de gobierno. Aquí estamos más que conmemorándola, el día de hoy estamos celebrando también los derechos que nuestro buen gobierno nos ha brindado. Ahora las mujeres ocupamos cargos públicos, ahora las mujeres también votamos, que era una de las principales luchas que hicieron nuestras mujeres. En la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el trabajo que día a día nosotros hacemos con cada una de las familias, está presente el trabajo, el largo trabajo que de las familias realizan para la restitución de los derechos de estos niños. La Policía Nacional realizó la mañana de este 8 de marzo una diana acompañada de un recorrido con patrullas de policías por distintas calles de Managua en saludo al Día Internacional de la Mujer. Con el propósito de celebrar este Día Internacional de nuestras compañeras, que siempre están a la par nuestra, hombro a hombro, y más en la institución policial, ¿verdad?, en donde tenemos una buena cantidad de compañeras mujeres que nos ayudan a realizar el trabajo policial, ya sea en infantería, en motos, en camionetas, más el trabajo de inteligencia que hacen las compañeras también. La diana se celebró en el complejo policial Ajax Delgado, sitio de donde salió el recorrido, hacia distintos puntos de la capital. Este miércoles 10 de marzo del 2021, a las 10 de la mañana, será el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas, anunció el doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Para dar inicio en este año a este proceso que por más de 10 años hemos venido desarrollando como elemento central de la estrategia de nuestro gobierno, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, para fortalecer la actuación de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, de cara a fenómenos naturales, de cara a fenómenos que se producen incluso como parte del desarrollo, como parte de la actuación del ser humano. Este primer ejercicio nacional de preparación para la producción de la vida quedará inicio a las 10 de la mañana. El ejercicio es parte del proceso de capacitación, organización y preparación que el buen gobierno sandinista y las instituciones desarrollan en todo el ámbito nacional, dirigido a todos y todas las nicaragüenses en cada barrio, comarca, escuela, centro de trabajo y conglomerado humano. Un total de 23 títulos de propiedad entregó este lunes el gobierno de reconciliación y unidad nacional en el distrito 3.1 de Managua. Hoy día de la mujer recibí lo que he esperado en 40 años, porque eso tenía de haber terminado de pagar mi terreno y nunca jamás, nadie, ningún gobierno me había podido entregar un título de mi casa. Madrecita, felicidades en su vida. ¿Cómo se siente con esta restricción de derechos? Dichosa, ¿verdad? Y sorprendida porque no esperaba esto. Y gracias a Diosito linda, ¿verdad? Y a nuestro buen gobierno que tenemos, que estoy recibiendo esto. Y gracias por este título, gloria a Jesús. Ahora, simultáneamente a esta entrega, esta entrega es muy especial, porque el día de hoy estamos celebrando en homenaje a la mujer nicaragüense, a esa mujer que trabaja en el campo, a esa mujer que trabaja en la ciudad. Entonces, esta es una entrega muy especial dedicada a ellas, a todas aquellas mujeres que han recibido títulos de propiedad para cultivar la tierra. Pero también para todas aquellas mujeres que están en la ciudad, que han sido padres y madres y que han hecho un gran esfuerzo para su hijo. Entonces, el compromiso del comandante Daniel, la compañera Rosario, enviarle este documento que representa una gran seguridad jurídica. Los documentos legales fueron llevados hasta las viviendas de las mujeres beneficiadas con seguridad jurídica. La Policía Nacional de Nicaragua dio a conocer sobre un nuevo golpe al crimen organizado en narcotráfico transnacional con la incantuación de 1.966.990 dólares estadounidenses. El día viernes 5 de marzo de 2021, a las 7 de la noche, en el kilómetro 252 de la carretera Ocotal-Jalapa, municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia, retén policial perfiló vehículo camioneta marca Mahindra color blanco, placa ENS 4619. Conductor del vehículo desatendió señal de alto y se dio a la fuga, siendo perseguido por patrulla policial, encontrando el vehículo abandonado en el kilómetro 254, Comunidad Orocín, del beneficio de café 300 metros al oeste y 500 metros al sur. En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento oculto de fabricación artesanal, conocido como caleta, en parte inferior de la tina, localizando 70 paquetes con dinero extranjero, envueltos en bolsa plástica transparente, contabilizándose 1.966.990 dólares estadounidenses. El dinero también fue sujeto a la prueba con la técnica Sintrex-3, con la que detectaron partículas que dieron positivas para cocaína.